160 Tickets de Lotería de Texas Vamos a empezar con El 39 Primero el Rayo Necesita este Rayo Rayo de Jalisco Y de aquí es nada Cámara lenta No ganador El 40 Ya perdí En los dos Y hasta que me acuerdo En esta tienda que fui a comprar aquí parece que gané 200 Y no quise comprar de 50 Porque ya había ganado Y este se me olvidó que gané 200 Ya tiene Ya tiene tiempo Vemos que hay el U100 Fue cuando salió 10x20 Y no quería comprar Porque se me olvidó Con cuáles había ganado No ganador A ver si me salgo este 44 6 21 12 36 41 La última Compré uno de cada De estos de a 20 Se me hace que me voy a ir en blanco Número 20 15 3 14 6 1 11 30 La última No se ve No se ve 13 66 60 69 45 Otro perdido Aquí está el de las letras Número 11 Nada más busco las de abajo GC 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 Así le hacía el gato Con botas Una JH FK DT UZ UZ XW Gran humano Es la E de vocal QM Ahí está YP YP No OV Tampoco No ganador No ganador Número 20 100 200 Cowboy Escuela Pájaro Cowboy Escuela Pájaro Pájaro Blue Bannet Caballo Fuego No blue Mariposa Mariposa Maracas Ship Mariposa Mariposa Maracas Ship Nuestro barrio Sombrero Silla Ojo Ojo El rey Rueda Chiles Ya gané Y en corto Hay que raspar El premio Ojo El rey Rueda Chiles Ojo El rey Acá está otro Otros 10 Ojo El rey Rueda Chiles Víbora Desierto Estrella Acá están otros 10 Corfútbol Sunset Sunset Corn Sunset Ojo El rey Moonrise No Windmill Estoy confundiendo Windmill Moonrise Piñata Vaca Los últimos Dos Lagartija Bicicleta No Bicicleta No No Bicicleta Guitarra No Más 40 40 En el 20 Estos Dos 17 Y 16 Es de Una Farmacia CBS Donde Ganaba Mucho En el Pitree Y Daily Ford Pero Como Cuando Se Descompone No La Arreglan Ya Tenía Como Cuatro Meses Que Estaba Descompuesta Y Hoy Fui Y Ya Estaba Jalando Yo Recuerdo Que Cuando Se Descompuso Compré Varios De Estos Y No Gané A Ver A Ver A Estos Estos Yo Creo Nomás Cuando Vuelve La Lotería La Arreglan Juego Rueda Herradura Más Que Son Eran Muy Chiquitos Juego Rueda Herradura Cowboy Pájaro Chiles Chiles Cowboy Pájaro Guitarra Maracas Carro De Carreras Guitarra Maracas Rabbit Corre Caminos Gallina Aquí Está Está Rabbit Corre Caminos Gallina Víboras Cheres Armadillo Víboras Cheres Armadillo Escuela Yem Cactus Desierto Sunset Cardinal Pelotas Zapatos Estrella Los últimos Tres Bicicletas Periódico Árbol Perdedor Número 16 Batman Fútbol Escuela Carreo Carradura Rueda Carro De Carreras Carradura Rueda Gallina, pájaro, pelota Corre caminos, mazorca, periódico Corre caminos, mazorca, no, no, no pinta nada bien Carreta, árbol, hoyo, rica Bicicleta, víbora, armadillo Bicicleta, víbora, armadillo Lagartija, spear, gem Guitarra, sombrero, blue bunet Guitarra, sombrero, blue bunet Ya de perdido que caigan las maracas Puerco, piñata, silla No más 40, 2, 4, 6, 8 De 160 gané 40, perdí 120 Puntan, puntan, puntan